Música Este 10 de noviembre tenemos la posibilidad de elegir. Puedes elegir quedarte en el pasado, podes elegir la corrupción, o podemos avanzar todos juntos, con la obra pública controlada, seguridad para todos y no solamente para algunos, con los servicios públicos eficientes, con más capacitación y futuro para nuestros jóvenes. Elegí por Tartagal, elegí por vos y por tu familia. Acompáñame con tu voto. ¡Ahora, caminemos juntos! Héctor Hugo Camacho, concejal. Lista 200. Memoria y movilización.